La gala de los Oscars lleva 92 años haciéndose, desde 1929. En 92 años ha habido más de 10.000 nominaciones y se han repartido unas 3.140 estatuillas a Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario, Mejor Dirección, etc. Pero, pero, ¿qué pasa si te digo que solo el 14% de estas nominaciones han sido para mujeres? Es más, ¿y si te digo que en la categoría a Mejor Dirección ha habido 452 nominaciones, de las cuales solo 5 de ellas han sido para mujeres? Pero es que encima de solo nominar a 5 mujeres, solo una de ellas ha ganado la estatuilla a Mejor Dirección. En 92 años. La pregunta que me surge a todo esto es, si las grandes películas dirigidas por mujeres las hubiera dirigido un hombre, ¿Hubieran recibido los hombres la nominación que a ellas se les negó en su momento? Bueno, yo tengo mis teorías, así que vamos a salir de dudas. Damas y caballos, mi nombre es José Sarries, bienvenidos a mi canal con mis fantásticos cuadros. Catherine Bigelow ha sido la única mujer en todos los Oscars que ha alzado la estatuilla a Mejor Dirección por su película Heart Locker, en Tierra Hostil. Vale, aquí está pasando algo. O hasta este momento ninguna mujer había dirigido una buena peli y esta es la hostia... ¡Hombres! ¡No! O, 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 podría ser que los Oscars tuvieran un gran problema en nominar a mujeres directoras. Obvio, obvio, obvio. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se ignoran las mujeres? ¿Qué coño está pasando aquí? Lo que pasa aquí es que a veces el jurado de los Oscars no ve todas las películas que están nominadas. Y encima no valoran las películas que hayan sido realmente relevantes. Y encima no les hacen caso si no son de gran presupuesto. Y encima... Bueno, y encima es que mayoritariamente son yayos muy mayores que, bueno, son un poco machistas. La industria ve a las mujeres de diferentes maneras, muchas veces dándoles un menor presupuesto que a los hombres, ignorando o obstaculizando sus campañas publicitarias, impidiendo así que la película no llegue a tanto alcance como una película dirigida por hombres. Pero, 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 jajaja, no todo está perdido. Porque este año, por primera vez en 92 años en la historia de los Oscars, han nominado no a una, sino a dos mujeres a mejor dirección. A Chloe Zhao por la película Nomadland y a Emerald Fennell por su película Premising Young Woman. En España, una joven prometedora. Vale, todo esto es muy bonito, estamos en 2021, ha sido un año de mierda y han querido compensar. Pero, esa no es la cuestión. O sea, ¿de verdad las mujeres solo han merecido 7 nominaciones a mejor dirección en 92 años? Yo tengo mis dudas. Hoy hablaremos de 10 películas dirigidas por mujeres que seguramente hubieran estado nominadas a mejor dirección si las hubiera dirigido un hombre. Puede ser que algunas de las películas de las que vamos a hablar la hayas visto y encima te haya encantado. Y encima no sepas que la ha dirigido una mujer. Así que, quédate y vamos con las 10 películas. 1. Greta Gerwig por Mujercitas. Con solo 37 años y dos películas a sus espaldas, la joven Greta Gerwig ya se ha hecho un nombre en la industria del cine, demostrando tener un gran dote para la escritura y la creación, un pulso firme y muy personal para dirigir y encima tener la capacidad de llenar salas de cine. Gerwig, quien anteriormente había trabajado como actriz en diversas películas, se colocó detrás de las cámaras para dirigir en 2017 la que fue su aclamada primera película, Lady Bird. Lady Bird fue nominada a varias categorías en los Oscars, entre ellas a Mejor Dirección para Greta Gerwig. Ese año Gerwig perdió la estatuilla y tuvo que conformarse con solo la nominación. Pero el desplante para Gerwig vino el año pasado, cuando los Oscars olvidaron nominarla por su excelente trabajo en Mujercitas. El famoso relato, adaptado de manera excelente por Gerwig, fue nominado a Mejor Película, Guión Adaptado, Actriz y Vestuario, ninguneando esta vez a Gerwig, que no fue nominada a Mejor Dirección. Nominación muchísimo más merecida para Gerwig y su dirección que para Todd Phillips y su Joker, que por muy bien que esté Joaquin Phoenix, Todd Phillips no merecía. No puedo dejar de pensar que si Gerwig fuera hombre seguramente hubiera recibido esta nominación. 2. Kitty Green por La Asistente En 2017 estalló en Hollywood el movimiento Me Too, un movimiento iniciado en las redes sociales para denunciar la agresión y el acoso sexual, surgido a raíz de las acusaciones de abuso contra el famoso productor de cine estadounidense Harvey Weinstein. Aunque este movimiento ha inspirado muchísimas películas en estos últimos años, el escándalo The Child o la magnífica serie de Netflix, creedme, ninguna de ellas ha conseguido ser tan cruda, perturbadora y tan séptica como La Asistente, de Kitty Green. La película habla de una joven asistente que empieza a trabajar para un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. Sigue su jornada laboral hasta que empieza a darse cuenta del abuso que sufre y decide plantar cara solo para descubrir la verdadera profundidad del sistema de abusos en el que se encuentra. Totalmente olvidada por los Oscar, no recibió ni una sola nominación, ni para la excelente dirección de Kitty Green, ni para su fantástica actriz Julia Garner. Otra vez estamos ante una película claramente menospreciada por estar dirigida por una mujer. De nuevo, Todd Phillips se tendría que haber ido fuera de esas nominaciones y dejar paso a Kitty Green y su excelente película. 3. Debra Granik por Winters Bond Debra Granik es una directora de cine independiente y documental que se ha forjado a sí misma y ha encontrado una estética que ha ido depurando con el paso de los años película tras película. Directora, guionista y directora de fotografía en diversos cortometrajes. Debra Granik estrenó allá en 2010 la que sería su obra maestra hasta la fecha, y también la película que le abrió las puertas de Hollywood a Jennifer Lawrence, Winters Bond. La película, que trata sobre las terribles experiencias de una joven de 17 años mientras busca a su padre por varias redes de crimen local, recibió varias nominaciones a los Oscar a Mejor Película, Guión, Actriz y Actor de Reparto, de las cuales perdió en todas. Una dirección lúcida, sin concesiones, con precisión narrativa y con una excelente dirección de actores que hacen de esta película una verdad cruel que nos muestra la tragedia humana. Aún siendo alabada por crítica y público, la academia decidió ignorar la dirección de Debra Granik sin ofrecerle ninguna nominación. Los directores nominados ese año fueron, para sorpresa de nadie, todo hombres. Y aunque nadie puede negar que son excelentes directores, no me cabe duda que si Granik fuera un hombre seguramente hubiera recibido esa nominación. Tal vez en el lugar de David Russell y su The Fighter. Una buena película, pero realmente muy olvidable. 4. Mariel Heller, por ¿Podrás perdonarme algún día? Mariel Heller, de 41 años, a quien también conoceréis por haber interpretado a la madrastra en la famosa serie de Netflix Gambito de Dama, tiene en su haber dos películas bastante conocidas de los últimos años. ¿Podrás perdonarme algún día? y Un amigo extraordinario. Esta película, ¿Podrás perdonarme algún día? está basada en la memoria de Lee Israel y sigue su historia mientras ella intenta revivir su carrera como escritora, falsificando cartas de autores y dramaturgos fallecidos. La película recibió tres nominaciones al Oscar a Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Adaptado. Se postulaba como una de las grandes favoritas para recibir un buen aluvión de nominaciones. No obstante, la academia volvió a hacer oídos sordos y decidió no nominar a su directora ni a la película en sí. ¿Podrás perdonarme algún día? es una película valiente. Su drama mezclado con comedia puede recordarnos a algunos de los mejores films de Woody Allen. Mariel Heller sabe lo que hace. Sabe contar la historia a través de los personajes, sabiendo qué teclas tocar y saltar de la comedia al drama de manera ágil y siempre muy fluida. 2019 fue un año de grandes películas y hubo grandes directores nominados. Pero realmente ni la película Vice fue para tanto ni su dirección por Adam McKay era realmente notable. Lo siento Adam, Heller se le hubiera merecido mucho más. 5. Barbara Streisand por Jentel. Cantante, compositora, actriz, productora y directora estadounidense. Barbara Streisand reventó la industria musical en los años 60 y no contenta con eso, en 1968 protagonizó su primera película, Funny Girl, un musical que la hizo saltar a la fama internacional, premiándola con un Oscar a Mejor Actriz y poniéndola en el ojo del huracán. La Academia y la industria de Hollywood manejada por hombres vieron una señal de megalomanía por parte de Streisand, queriendo acaparar demasiado en su primera incursión al cine. Streisand, quien se había volcado en la película siendo un proyecto muy personal y a la cual dedicó muchos años de su vida, se sintió repudiada por la Academia al no ser nominada a Mejor Dirección. Y ahí empezó una enemistad que hasta el día de hoy sigue manteniendo. Al contrario que los Oscars, los Globos de Oro sí quisieron premiar a Streisand por Jentel, siendo la única mujer en la historia que ha ganado un Globo de Oro a Mejor Dirección. Streisand dijo, sobre su controvertida ausencia a las nominaciones, en Hollywood una mujer puede ser actriz, cantante, bailarina, pero no le dejan ser mucho más. Si la Academia se hubiera atrevido a nominarla, tal vez podría haber ocupado el puesto de Chender Mercy's, una película de Bruce Bersford, que no lo merecía tanto, que a día de hoy casi nadie conoce y a todo el mundo le da completamente igual. 6. Catherine Bigelow por La Noche Más Oscura Tres años después de En Tierra Hostil, Catherine Bigelow volvió con otra película dispuesta a arrasar y a demostrar, una vez más, su valía como una excelente directora. Así, Bigelow nos trajo La Noche Más Oscura. La película habla sobre el proceso de investigación que llevó a cabo la CIA intentando encontrar a Osama Bin Laden, hasta el momento en que Obama dio el visto bueno para darle caza. Basada en hechos reales y hablando de uno de los hechos más terroríficos de la historia, Bigelow creó una película con un pulso muy firme. Un gran uso del lenguaje cinematográfico y un excelente apartado visual. La directora ofreció una película muy espectacular con una buena dosis de thriller y acción. Nominada a cinco Oscars. Mejor película, actriz, guión, montaje y sonido. La película solo se llevó a casa este último premio. Bigelow, quien sí había sido nominada a los Globos de Oro como mejor directora, esta vez fue pasada por alto por la Academia. De nuevo, los nominados fueron todo hombres. Volvieron a nominar a David O. Russell por el lado bueno de las cosas. Lo siento David, tu película no era para tanto, y todos sabemos que si Bigelow hubiera sido un hombre hubiera ocupado tu lugar. 7. Jennifer Kent. Babadook. Una de mis películas preferidas y una de las películas de terror más frescas de los últimos años es Babadook, dirigida por la australiana Jennifer Kent. La ópera prima de Jennifer Kent trata de cómo el monstruo protagonista de un cuento infantil traspasa las fronteras de la ficción y empieza a acechar a una mujer y a su hijo, quien está convencido de que este monstruo existe realmente. La madre no tarda en darse cuenta de que tiene razón y extrañas cosas empiezan a suceder. Kent conoce las fórmulas del terror y nos muestra lo ya visto cien veces antes pero con una obra y una frescura nuevas que saben meterte dentro de la película desde el inicio de esta. La directora exprime sus pocas localizaciones y sus actores hasta el extremo, unos actores en estado de gracia, que brillan de manera colosal. La película y su directora recibieron infinidad de nominaciones en diversas categorías, siendo Jennifer Kent reconocida con dos premios a Mejor Directora en los Acta, los premios australianos más prestigiosos y los Fangoria Chanson, enfocados en películas de terror. La película, al igual que su directora, fue completamente ignorada por la Academia de los Oscars en 2015, donde los nominados de ese año fueron, para sorpresa de nadie, de nuevo, todo hombres. Lo siento mucho, Bennett Miller, pero nadie se acuerda de Foxcatcher. Vosotros os lo perdisteis Oscars. 8. Lulu Wong, The Farewell Con solo 38 años de edad, esta cineasta china, llamada Lulu Wong, ha dirigido The Farewell, protagonizada por Aquafina. Esta cantante, reconvertida en actriz, interpreta a una joven que recibe una noticia diciéndole que su abuela sufre un cáncer terminal, y junto a la familia deciden mantener la enfermedad en secreto sin que la abuela lo sepa. La directora, Lulu Wong, opta por una película en tono de comedia-drama, el cual la directora sabe manejar de manera perfecta, sabiendo reflejar todos los conflictos familiares de forma sencilla, sin deleitarse más a la cuenta en ellos, y dándole la máxima importancia al mensaje de pasar mucho tiempo más con la familia. Ganadora del premio a Mejor Actriz para Aquafina en los Globos de Oro y nominada a estos mismos a Mejor Película de Habla No Inglesa, The Farewell fue completamente olvidada por los Oscars, que no la nominaron en ninguna categoría y la pasaron completamente por alto. 2019 fue un año de grandes películas y directores, y estoy bastante seguro de que Cuarón se merecía ese Oscar por Roma, pero Wong tenía una fuerte apuesta con The Farewell, y con una mucho mejor dirección que Spike Lee por Blacksman o Adam McKay por Vice. Así que lo siento chicos, pero Lulu Wong se merecía estar nominada. 9. Denise Gamze Erguven por Mustang Directora de dos cortos en 2016, dos películas y varios episodios del Cuento de la Criada y Perry Mason. Denise Gamze hizo su debut en el largometraje con la película Mustang. La película trata sobre la vida de cinco jóvenes hermanas huérfanas criadas por sus abuelos, que tras un juego inocente con unos chicos de la playa, sus abuelos disgustados deciden tomar medidas para garantizar la virginidad y pureza de las cinco hermanas. Mustang es una oda al feminismo y a la infancia, filmada con cariño y mucho gusto, con unos encuadres y unos movimientos de cámara excelentes. La película busca la frescura y la improvisación de sus intérpretes, manteniendo siempre la cámara desde el punto de vista de las jóvenes. En este caso, la película recibió infinidad de dominaciones, los premios franceses Lux, los Globos de Oro o los Goya españoles, en los cuales la película ganó en la categoría a Mejor Película Europea. La película alcanzó tanta fama entre crítica y público que llegó hasta los Oscars, que la nominaron a Mejor Película de Habla No Inglesa, en la cual perdió. La Academia, que no tiene ninguna categoría para directores y directoras de Habla No Inglesa, obvió a Denise Gamze en la categoría a Mejor Dirección, y volveron a tener todo un elenco de hombres presidiendo esa categoría. Iñárritu ganó merecidamente la estatuilla por el renacido, y el omnipresente Adam Mackay volvió a ser nominado con una película que a nadie le importa un compimiento. Mustang era y es mucho mejor que este film, y Denise Gamze merecía esa nominación. 10. Patty Jenkins. Monster. En 2003, Patty Jenkins dirigió su ópera prima, Monster. Narra la historia real de Aileen Wuornos, una ex prostituta y su amante Shelby Wall, donde nos cuentan su historia de amor hasta que Aileen fue ejecutada en 2002 por haber asesinado a siete hombres. La directora, Patty Jenkins, quien ahora es una de las directoras con mayor peso y relevancia en la industria, gracias a su dirección de las dos películas de la superheroína Wonder Woman, se estrenó con este biopic dramático, cargado de suciedad, violencia y una de las actuaciones más recordadas de los últimos años. Charlize Theron interpretó a la ex prostituta Aileen Wuornos de manera excepcional. Su actriz, Charlize Theron, llegó a ganar nada más y nada menos que 17 premios por su actuación de Aileen, entre ellos el Oscar a Mejor Actriz. Jenkins, que solo había dirigido un par de cortos anteriormente, realizó aquí una dirección excelente. Monster recibió infinidad de nominaciones. Mientras, la directora Patty Jenkins, quien también fue nominada a Mejor Directora en un par de festivales, estuvo totalmente desaparecida de la lista a Mejor Dirección en los Oscars. En 2004, todos los nominados a Mejor Dirección merecían estar allí. Hicieron un trabajo increíble y al menos no eran todo hombres, ya que Sofía Coppola se encontraba nominada por su excelente película Lost in Translation. Sin desmerecer a ninguno de ellos, Patty Jenkins también se merecía la nominación y tener a dos mujeres como nominadas hubiera sido un gran avance. Y tal vez no tendríamos que haber esperado hasta 2021 para verlo por primera vez con Chloe Zhao y Emerald Fennell. En fin, las cosas en Palacio van despacio. Si una cosa nos tiene que quedar claro con todo esto, es importante y fundamental que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas recuerde su misión en los Oscars. Honrar con los premios a las obras con más sustancia, calidad y mérito. Mi perro llama a la puerta. Mirad quién está aquí. Mi perro Blaney. Él odia que le coja. Lo odia mucho. ¿Saluda? ¿No vas a saludar? Venga va. Las dos mujeres nominadas a Mejor Dirección de este año realmente merecen estar allí. Han hecho un gran trabajo y merecen estar nominadas. Pero no puedo dejar de pensar que todo esto en verdad es una estrategia de los Oscars para resarcirse de los años anteriores que no nominaron a ninguna mujer. Esto está muy mal, esto es un desastre que vamos a hacer. Bueno, a ver, pero en verdad, ¿qué importa? Si la única manera de cambiar las cosas y valorar el cine sin desprestigiar el género o la raza es hacer ruido, pues hagamos ruido. Hagamos mucho, mucho ruido. Las reglas del juego están cambiando, despacio, sí, pero están cambiando. Y tener diferentes voces, géneros o razas en el cine no lo empeora, al contrario, lo mejora. Hay que disfrutar y valorar cualquier cine, haga quien lo haga y venga de donde venga. Tanto si es de hombres, de mujeres, de blancos, de negros, de coreanos o de un mono y un lagarto partiéndose a guantazo vivo el morro. Bueno, el vídeo ha llegado un poco tarde, así que la gala de los Oscars ya ha pasado, ya habéis visto quién ha ganado. Sí, lo hemos visto en online. Al final ha ganado Chloe Zhao, obviamente iba a ganar, estaba ya vendido. Así que por fin tenemos a dos mujeres ganadoras del Oscar y ya está. Recordad que si os ha gustado, suscribíos al canal y dadle a la campanita, ¿vale? Dadle un like para que siga creciendo y llegando a mucha más gente. Mi perro se está durmiendo mientras estoy hablando. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, suscribíos y hasta luego. Eso es todo, amigos.